hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 73 bueno señores vengo con este programita es un programa de año 2003 2004 viejísimo que yo sé que lo usado más de la generación mía ya sabe que es este programa es el programa que se utilizaba prácticamente para clonar discos comprimirlos o reducirlos quitarle cositas y que el disco quede con una buena calidad una calidad aceptable dvd es enfocado en dvd bueno hay un suscriptor que se llama reynaldo que me está diciendo que por favor que si puede hacerle una guía súper básica a este programa que se lo recomendaron bueno reynaldo el programa súper viejito el que recomendó eso la verdad que está bien no digo que esté mal pero se trabaja con dvd está bien pero es una alternativa está bien cuando quiere comprimir un disco reducirlo ahí sí está bien tenemos también dvd fab que con el dvd lo hace bien no nos vamos a quejar pero bueno este es gratis y dvd fab no es gratis esa es la diferencia que hay bueno ahí dejó la página video help que es el sitio oficial donde se descarga este programa igual creo que si se mete al sitio oficial lo dan pero hay que donar entonces pues yo no sé cómo está eso pero ahí la dejo y espero que le ayude bueno hacerlo muy básico pero el programa es muy viejito yo la verdad casi no lo uso pero en una emergencia que otra lo he tenido que usar así que son de estos programas que tampoco se dejan de usar de por siempre como siempre he dicho lo gratis y bueno sea siempre es bienvenido tengo un disco en la bandeja para hacer el ejemplo no voy a hacer una guía total del programa sino lo que más vamos a usar de este programa no vamos a hacer el reautor no lo vamos a usar aquí jamás porque se puede arruinar un disco y así digamos aquí lo básico de hecho yo me metí vamos a ver aquí donde dice toolbar bueno el programa creo que viene así por defecto así él trae estos botoncillos todos viejos ven entonces bueno yo me meto aquí a file abrir disco abrir nada más abrir imagen de disco o sea una carpeta la podemos arrastrar si el programa no se está ejecutando como administrador aquí quedan los discos recientes que yo tenía aquí pero ya no están en la computadora si los cargo me da error porque no hay ninguno edición bueno ya vio esto aquí preferencias aquí podemos cambiar si por pura casualidad está trabajando con disco doble capa entonces tiene que pasarse aquí para que el disco doble capa no se lo arruine como quien dice y lo carga aquí ya está bueno esto lo dejamos así la verdad que queremos a es que esto no hay que tocarlo sinceramente este esto no se toca este reinaldo vamos a dejarlo si yo lo hago así doble capa no hay nada carga doble capa pero no se recomienda que tenga un disco pequeño esta medida la podemos cambiar un poquito les voy a decir algo con este par de medidas hay algo muy curioso que a mí me pasó de hecho hay pucha esto pasa con el blu-ray también vean esta es la medida mínima no se va a poner así es la medida máxima del disco 5 y este el disco 9 ahora que es lo que pasa aquí si usted entrega esto así y una persona lo va a quemar por otro lado que no sea este programa o bueno este no va a quemarle este le dar una opción para quemar digamos que viene bueno es que se se lo va a quemar digamos un programa que se llama o clon dvd y usted agarra este disco lo carga así como a con esta medida le va a decir que el disco no le cabe en un disco pequeño porque o el mismo dvd fab porque ellos tienen esta medida la usa más pequeña más pequeña que esta creo que es cuatro mil trescientos algo así la cosa es que como por ese 100 megas algo así que están faltando ahí él ya le pone que no igual con el doble capa ocho mil y resto va a ser siete mil novecientos algo así toda la cosa es que para que tenga eso pendiente entonces aquí podemos darle en custom una reducción manual pero no lo recomiendo obviamente recomiendo que si va a hacer esto que si lo va a dejar así vamos a darle a aceptar que lo quemen un programa como este cuando ya esté en iso la idea de sacar esto por un iso bueno voy a cargar el disco que lo tengo en la bandeja vamos a ver no sé si me va a hacer análisis voy a darle a abrir open disk ahí está en la bandeja en este momento aquí están las dos bandejas bueno él por lo general hace un análisis no me lo hizo porque ya el disco ya va a rato estar ahí metido en la bandeja y pues él hace un análisis que el disco está bien una cosa así el disco está con un error él le tira un error aquí inmediatamente se lo expulsa le pone que el disco está malo bueno algo que trae este programa es que por defecto él viene en automático y la película si esta película hubiera sido doble capa o un poquito al top como quien dice entonces esto se hubiera puesto como en rojo por decirlo algo así y entonces aquí pues en automático él se acopla bien pero hay que lo que se recomienda es esto nos paramos aquí nos colocamos donde está el icono del disco y le vamos a dar no compresión entonces todo las entradas no tienen compresión viene el disco tal tal cual como lo acaba de poner en la bandeja digamos que sólo lo quiere clonar lo quiere quemar por darle un ejemplo el programa este quita macrovisión este montón de carajadas así que va a proteger más de un disco por eso se hizo gratis nunca se vendió porque el programa eso es lo que hace para la piratería eso fue lo malo que tuvo o sea se nota a leguas que fue hecho para eso cuando ya está el disco aquí cargado bueno aquí podemos elegir quitar un audio vea como se va haciendo espacio y aquí se pone en azul porque ya hemos modificado la entrada entonces hay que tener cuidado con eso ahora voy a darle un ejemplo digamos que quiero dejar el menú nítido o sea nítido no de fábrica como viene y las extras pero la película digamos que la quiero dar un poquito compresión porque qué sé yo metí una pista de audio ahora es más grande y no me cabe el disco entonces viene acá y le damos automático y lo único que queda en automático va a ser la película claro aquí no me acepta la compresión porque no hay nada que comprimir la película cabe perfectamente y le hace una compresión lo más mínima posible hasta que quede bien bueno volvemos aquí le damos no compresión vea esto se usa para muchas cosas verdad digamos si puedo quitar una pista de audio o si ya viene agregada que la agregó para algún programa externo bueno ya le dije hacemos la compresión pero en el modo de extras voy a entrar aquí voy a entrar aquí en las extras a ver si se ve el título es que era un ejemplo que le quería dar bueno vamos a ver vamos a ver la película my movie en la película sólo está la película y aquí tal vez en los menús ok aquí viene una extra voy a darle un ejemplo esto viene casi siempre en las extras o puede venir a veces en un menú o en la misma película pero acá digamos extras y tal vez ahí viene un título que usted quiera remover que tal vez alguien le metió ahí un le metió este no sé un intro de algo y usted no lo quiere ver por darle un ejemplo bueno yo lo que acostumbraba era me metía a este intro aquí lo localizaba y hay una opción que dice cambiarlo a pantalla negra no me acuerdo eso como era ese toque la película no verdad es que ese intro está en algún lado está metido en algún lado ya le digo esperes vamos a ver si está aquí bueno aquí están los menús tiene que estar que era para lo que se usara este programa más que todo bueno me parece que ya no ya no lo pude ver no sé la cosa es que el intro va a salir es un intro o algo que le meta a alguien y ese intro cuando sale había una opción que decía que no lo veo lamentablemente no veo esa opción no sé dónde era ya la verdad que no me acuerdo pero uno la reemplaza no sé si será es que el disco reautor no sé si es ahí porque como este capaz que quita el menú pero vamos a ver si yo me meto aquí a ver ah creo que era espérate a ver ok 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 aquí está ojo a esto a veces había un intro aquí molestando de alguien que lo puso y uno puede llegar aquí a cambiar esta imagen lo cambia por una imagen no dura nada lógico busca una imagen verdad una imagen compatible que tiene que ser este tamaño es 720 528 bueno tiene que buscar un png igual lo ubica donde está eso en el programa y lo cambia o pone una imagen en negro lo que usted quiera y quita tal vez ese intro o algo molesto que le pusieron ahí pero eso tiene que hacerlo con mucho cuidado tiene que localizarlo donde está y ya está se cambia por esa imagen y ya no dura pero ni 3 segundos aunque sea un intro que dura 30 minutos no tanto no pero es 2 minutos y pa lo quita por esa imagen bueno eso es lo que pasaría al hacer eso automáticamente queda en compresión mixta porque ya está quitando un video por una imagen y luego pasaría al backup el backup sinceramente lo deja como está lo único que va a tener dos opciones que es para hacer ISO aquí crear un ISO imagen ISO buscaría donde la va a guardar la región no deja tal y como viene esto lo deja así como viene no va a tocar nada y aquí lo único es bueno vamos a ver aquí que tiene un sonido cuando suena y burn settings pues no la verdad que no hay nada que hacer aquí no puede quemar porque necesitaría el Nero o un programa que se llama The Criter que el automáticamente donde cierra The Criter abre y quema el ISO pero no vale la pena hace el ISO y luego lo quemaríamos aquí sería ISO a disco marcamos esta opción localizamos aquí el ISO cuando está hecho y listo que es lo que yo recomiendo quemar por acá en este programa Image Burn y no eso es todo señores yo creo que ya yo creo que me queda más claro que el agua esto verdad aquí vale no compresión no quiero que me haga nada y cerraríamos el programa y ya está bueno tenía que hacer el videito ahí queda para el Reinaldo y alguien que lo cope pero yo sé que este programa más de uno lo sabe usar y bueno yo lo uso así y ya está espero les ayude el video muchas gracias por verlo y hasta luego